Bueno, continuamos, vamos a iniciar con nuestras entrevistas, ya saben que nos encanta tener el día de hoy a esta parte de esta sección que es de biología y tenemos a la bióloga Isabel Puentes que nos va a hablar un poquito del herbario que tienen en la facultad. Bienvenida. Buenos días, buenos días a todos, buenos días. Gracias por darme este espacio, por darnos a la facultad de biología y a la Universidad Michoacán este espacio, muy amables. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Aquí tenemos, antes de que llegara, acomodamos todo esto para que nos platicara un poquito de qué se trata el tema, qué tipo de plantas tienen o a qué se dedican. Sí, bueno, nosotros dentro de la facultad de biología hay un área de botánica y bueno, hay muchos investigadores que tienen diferentes líneas de investigación. Normalmente todos estos investigadores realizan lo que es la colecta en campo y sus ejemplares los van y los depositan a una colección científica que para la Universidad Michoacana recibe el nombre de EBUM, que significa Escuela de Biología de la Universidad Michoacán. Poca gente sabe de la existencia de este centro de investigación, de este más bien acervo de información y bueno, es muy interesante que se haga difusión acerca de eso porque, por lo que les comento, es un reservorio de información muy importante, formada por, precisamente, plantas que se encuentran en un estado, como lo mostramos aquí, herborizado. Es decir, están secas para que se puedan mantener por muchísimo tiempo. Tenemos ejemplares muy antiguos ahí en la colección de EBUM, que a veces, o sea, son de 100 años aproximadamente, entonces se conservan por muchísimo tiempo, siempre y cuando sean herborizados. Bueno, Isabel, cuéntanos un poquito de, este, ¿qué información es la que han obtenido de estas plantas? Porque normalmente las vemos y decimos, ah, bueno, esta, yo la, me acuerdo que por casa de mi abuelita o en tal lugar estaba esta planta y ahora ya no está. O qué tipo de información importante han sacado que ya no, y esto nos puede servir. Bueno, eso es algo bien interesante porque dentro de la colección, de esta colección científica, por ejemplo, tenemos algo que se llama colección histórica. Esa colección histórica data de 100 años, más o menos, de principio de siglo, y fue, fueron colectas de un personaje muy importante michoacano que se llama Manuel Martín de Solorza, ¿no? De hecho, el Museo de Historia Natural de aquí de Michoacán lleva su nombre. Entonces, él hizo colectas muy importantes en los alrededores de Morelia y tenemos ejemplares que actualmente ya no se ven. Entonces, con el paso del tiempo, con la urbanización, el cambio de suelos y todo eso, entonces, tenemos, por ejemplo, una orquídea muy bonita que se llama orquídea pelicano, que actualmente ya no la vemos. Entonces, esto nos viene a decir cómo era la flora en aquel entonces y que ahora ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, eso es un dato muy importante que nos puede proporcionar, por ejemplo, esta colección histórica. Doctora, doctora, yo le pude, bueno, es bióloga. Es bióloga, todos somos biólogos. Habíamos, habíamos platicado a la vez en entrevistas anteriores de la, de cómo hacer como que, o alguna mutación de plantas y eso. ¿Hay alguna manera ahorita para recuperar las plantas que ya no están ahorita, que ya no vemos cotidianamente, en base a la investigación que están haciendo ustedes día con día? Pues hay una rama de la biología que se llama biología de la conservación, precisamente. No tanto mutación, sino más bien se pretende conservar las plantas en su estado natural lo mejor posible, ¿no? Esa es la idea de la biología de la conservación, que en realidad es una idea muy, muchísimo mejor que hacer cambios, ¿no? Dejar que la evolución surja de manera natural, ¿no? Isabel, cuéntanos un poquito del funcionamiento de este lugar, este, ¿qué personas trabajan ahí? ¿Qué es lo que necesitan saber? Este, ¿cómo están conformados su equipo? Porque sabemos que esto lo vemos aquí, pero es trabajo de muchas personas. Y me gustaría que nos hablaras también un poco del funcionamiento del laboratorio para saber de qué se trata. Sí, el laboratorio está, bueno, el herbario está conformado por varios investigadores con diferentes ramas de trabajo. De trabajo, por ejemplo, hay personas o los que le llaman curadores del grupo de plantas de líquenes, grupos o los curadores de los que se encargan de los hongos, que son los macromisetos, los que nosotros, en nuestro caso, nos encargamos de lo que son las plantas vasculares. Y hay así diferentes investigadores, como les comentaba en un principio, ellos hacen sus salidas a campo, traen los ejemplares con datos de campo, los herborizan y nos los hacen llegar al herbario. Entonces, son investigadores de diferentes áreas y el herbario en sí está constituido ahorita por cinco, cuatro curadores y técnicos que se encargan del trabajo, precisamente del montaje y de la incorporación de los ejemplares a la colección científica. Técnicos y aparte, una ayuda invaluable que son los servidores, los chicos de servicio social de la facultad, que de verdad, sin ellos, híjole, no sería posible el trabajo, ¿no? Ellos son los que hacen el trabajo rudo. Sí, ellos hacen el trabajo duro y la verdad es que aprenden muchísimo también porque nos acompañan muchísimo en los talleres, quedamos. Gracias a los chicos de trabajo. Sí, sí. Gracias también en todos los lugares a los que van nos apoyan. Siempre. Y hay que agradecerles, además de que les sirve de aprendizaje. Mucho. Oye, comentaste algo de los curadores, ¿a qué te refieres con eso? Porque yo lo escucho y digo, pienso que es algo que tienen que preparar las plantas, pero cuéntanos de ese proceso. Sí, un curador es aquella investigadora, tiene un grado que se dedica a hacer el cuidado de esas colecciones, ¿no? El cuidado no solamente es, pues, que estén bonitas y todo eso, sino que con el paso del tiempo los tipos de clasificación de las plantas van cambiando. Entonces nosotros como curadores tenemos que estar actualizando el estatus de las plantas. Por ejemplo, actualmente con los sistemas de, o las tecnologías de moleculares, está cambiando tremendamente la clasificación de las plantas. Nosotros tenemos que estar actualizando constantemente esta información. Aparte de que tenemos que estar cuidando que los ejemplares se encuentren en buen estado, tenemos que dar mantenimiento al lugar, en el sentido de cuidar que se fumiguen con los tiempos que les corresponde, que no tengan contaminación. Porque es fácil que se contaminen, si no cuidamos las condiciones de vida, se pueden contaminar por hongos, ¿no? Fácilmente. Entonces digamos que los curadores, a ver si entendí bien, los curadores entonces son los que llevan el registro como de, no nada más cuidar y que como dices, ¿no? Que se vea bonita la planta o que esté en su estado, sino simplemente es como registrar lo que nos traen los chicos de campo. Eso es lo que hacen ustedes. En parte y estarlo actualizando de acuerdo a los nuevos sistemas de clasificación. ¿Cuántos sistemas de clasificación tienen? Actualmente está el más novedoso es el APG, que es el APG4, está basado en análisis moleculares, pero también en cuestiones morfológicas, o sea, de su forma, en estudios anatómicos, fitológicos, o sea, una gran cantidad de trabajos vienen a reforzar este tipo de clasificación. Ok, podríamos decir que el herbario entonces es como un diccionario de plantas y que llegas tú y dices, a ver, esto es lo que ustedes hacen, ¿no? Que podemos saber de qué se trata, pero Isabel, nos tenemos que ir a una pausa y regresando, vamos a seguir hablando de este tema porque todavía tenemos mucha información para usted. Seguimos con Isabel Fuentes que nos está platicando de EBUM de la Facultad de Biología de la Universidad y nos estaba platicando la manera o el procedimiento de cómo se hace para recolección de plantas. Hay algo que nosotros manejamos mucho en los talleres con los alumnos y que les platicamos mucho que es el quehacer de un botánico. El quehacer de un botánico empieza en el campo, entonces vamos al campo y lo que normalmente obtenemos son muestras botánicas, más o menos como la que tenemos aquí. Y esas muestras botánicas tienen que ser, se les tiene que extraer toda el agua que tienen, es un proceso de, se secan las plantas precisamente y se prensan, como está aquí. Se prensan con ayuda de este tipo de herramienta que es una prensa botánica, que es la herramienta básica de un botánico en el campo. Y una vez que están prensados, se usa normalmente un cartón corrugado y un periódico. Entonces la planta se corta más o menos del tamaño del periódico, se pone en el centro que esté muy extendido y se cierra el periódico y en la parte de arriba se pone el cartón. Finalmente se pone la parte superior de la prensa y se hace una presión muy fuerte con, pueden ser cintas botánicas, precisamente para que queden. Este es el resultado. Exacto. Además lo que decías, proteges la planta, luego pues trabajar con plantas es muy delicado, son muy frágiles y qué padre que nos estés diciendo cuál es el procedimiento, porque muchas personas dicen, ¿y cómo, por ejemplo, quiero guardar esta planta o demás? Y es un proceso que aquí estamos viendo. Esta planta, háblanos un poquito de la que tiene aquí. Esta es un ejemplar que tenemos de material didáctico, pero más o menos nos da una idea de cómo es un ejemplar de una colección. Normalmente presenta una etiqueta de campo en esta parte inferior derecha. Esa etiqueta de campo nos da los datos que nosotros en el campo obtenemos, son un montón de datos, y ahorita me llevaría todo el programa explicándoles. Entonces, son muchos datos que se toman en campo. Se tiene el ejemplar en sí con estructuras reproductivas, porque las estructuras reproductivas son las que nos ayudan a nosotros para poder ubicar la planta o darle el nombre científico, ¿no? Y normalmente tiene el sello y un numerito, que es el numerito que lo identifica en nuestra base de datos. Y ahí está el registro. Y ahí está el registro. Nosotros, por ejemplo, si alguien dice, si un investigador llega y nos dice, queremos saber todas las especies que tengan de Asplenium monante, por ejemplo, como esta, entonces voy a la base de datos y veo cuántas tenemos, y esa información se las proporcionamos a los investigadores. Todo un trabajo de recopilación. Aquí también tenemos un libro, háblanos de este libro, que es Memoria de las Plantas, que también tiene bastante información para las personas que estén interesadas, y sobre todo para cuando quieres hacer investigación, ¿no? Es un material que te sirve para doctorados, para tu maestría, para lo que tú quieras, y que es hecho de michoacanos, ¿no? Así es. Es un libro que se editó en el 2012, en el marco del Bicentenario de México. Y entonces fue una compilación de la maestra Marlene Gómez Peralta y la maestra Alma Carvajal, Chávez Carvajal, y ellas hicieron una compilación con varios autores acerca de la importancia histórica de los herbarios y de la situación en aquel entonces del herbario. Actualmente está por salir un libro nuevo que se llama Patrimonio Natural por parte de la Universidad Michoacana, con los datos actuales de todas las colecciones que tiene la Universidad Michoacana, y entre ellas vamos a estar nosotros. Quisiera que nos platicaras también, es súper interesante también esto, y hay gente que a veces les encantan las plantas y que sí se dedican, que sí tienen como su parte en su casa donde está, donde las recolectan, donde las cuidan y todo eso. Entonces, ¿este libro podría hacer mucho apoyo para ello? En parte porque les explica un poquito de la historia y de la importancia de las plantas. No tanto del cuidado, pero sí de la historia de las plantas y de cómo pueden conservarlas, ¿no? Más o menos. Isabel, aquí está la piedra que teníamos perdida, que le estábamos buscando, para mostrárselas a ustedes, porque tienes algo importante que decirnos de ello. Bueno, en realidad es que una colección científica, bueno, en el EBUN colectamos, tenemos diferentes grupos de plantas, una de ellas es, por ejemplo, los líquenes, que no son propiamente, perdón, plantas, sino que son, es una combinación de hongos con bacterias, y entonces aquí se ven este grupo de plantas que son los líquenes, entonces hay una colección importante de líquenes, está esta otra parte que son los hongos. Aquí tenemos los hongos, voy a sacar uno. Sí, de esta manera es como se herboriza, es decir, se les extrae todo lo que es el agua, y de esta manera es como se tienen en las colecciones científicas. Me llama mucho la atención eso que dices que herboriza, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo extraen el agua? Eso es algo importante, es una parte que me faltó, después de que se prensa o se colectan en el campo, se someten a calor, entonces con calor únicamente, poniendo, tenemos, hay unas como secadoras especiales con bombillas de aquellas que usábamos en nuestros tiempos antes de que salieran las luces de estas ahorrativas, entonces con ese tipo de focos que generan calor, es como se puede extraer el agua de las plantas dentro de la prensa o bien el ejemplar así, es como se puede extraer la agua. Isabel, un gran trabajo que están haciendo ahorita en la Facultad de Biología, pero nos decías que antes era Escuela de Biología, cuéntanos un poquito todo este proceso de crecimiento, porque aquí vemos el trabajo, pero ha sido de mucho tiempo, ha sido de mucho esfuerzo, de muchos investigadores, así que cuéntanos cómo ha crecido de escuela, facultad, y pues háblanos un poquito. Sí, bueno, la Facultad de Biología fue creada en 1973, después se cerró por un tiempo por los problemas que hubo ahí sociales y en 1975 más o menos se vuelve a abrir, entonces vienen una gran cantidad de biólogos de México y entonces empiezan a tener como primera inquietud a hacer como un reconocimiento y a hacer inventarios de la flora, de la fauna que hay en los alrededores, o en Michoacán particularmente, y de ahí es que surgen líneas de investigación y una de ellas fue el herbario. Entonces, gente muy importante como el maestro Madrigal, que hasta la fecha sigue trabajando y sigue llevándonos plantas ahí al herbario, gente muy importante como la maestra Socorro, la maestra Soco, que también, y vienen justamente en este libro como colectores importantes. Entonces, la historia de todos estos botánicos importantes en nuestra historia están plasmados en este libro. Entonces, en 1994 se crea el posgrado y a partir de que se crea el posgrado es que pasa a ser de Escuela de Biología a Facultad de Biología. Entonces, eso pues le dio mucho más auge y crecimiento a la facultad. Qué interesante, todo un trabajo, todo no es como de la noche a la mañana, ¿no? A veces imaginamos como, ay, pues es bien fácil la facultad, pero de todo eso hay detrás gente que en verdad tiene las ganas de aportar y sigue aportando como lo dice Isabel, a mí me gustaría que nos dijeras tú qué es lo que haces dentro de, nos queda claro que eres parte del herbario, pero ¿cuál es tu función en sí? ¿Qué es lo que haces tú ahí? Yo actualmente soy curadora de esta línea de plantas vasculares y, bueno, como ya les expliqué, lo que es el trabajo que hace un curador y, bueno, coordino chicos de servicio social, coordino tesis, ese es prácticamente mi trabajo en lo que es el herbario. Y, este... ¿Sales a campo? Sí, claro. Estamos trabajando ahorita, bueno, les va a fascinar porque todo lo que tenga que ver con orquídeas, a la gente le encanta, ¿no? Son muy bellas las orquídeas. Entonces, la Facultad de Biología tiene una estación biológica, no sé si conocían acerca de... Es una estación biológica que fue dada en como dato por la familia Bautista cerca de Uruapan. Entonces, en esa estación biológica hay un manchoncito de un tipo de vegetación bien interesante que se llama Bosque Mesófilo de Montañas, que ese es el bosque de niebla, así que bien padre, ¿no? Donde se ven así los helechos que caen de los bosques y todo así. Entonces, hay una gran cantidad de orquídeas en esa zona. ¡Vamos! Orquídeas padrísimas, con unos olores hermosos. Y ahí, junto con la doctora Irene Ávila, que en realidad ella es la especialista en orquídeas en Chacán, ella, bueno, estamos haciendo un trabajo con una chica de Tesis, y más o menos hemos encontrado unas 20 especies de orquídeas en ese manchoncito chiquitito de Bosque Mesófilo. Pero son unas orquídeas hermosísimas. Hermosísimas, que no les traje fotos, pero... Después nos enseñas, porque ya se nos acabó el tiempo, Isabel, fue un placer tenerte aquí con nosotros, y que nos enseñes un poquito de lo que están trabajando. Por favor, recuérdanos las redes sociales donde pueden ver un poquito más de este trabajo. ¿Alguna página? Está la página de la Facultad de Biología, que es biosbiologioumich.com.mx, y dentro de esa página está un espacio que está dedicado a los laboratorios de la Facultad, y ahí estamos, Herbario, y ahí pueden dar clic, y está toda la información. Ahí denle like, porque la verdad está bastante padre, muy interesante, a veces decimos, no, pues es como un tema así, pero no, es importante saber qué es lo que se está trabajando, y también conocer a las personas que están dentro de ello. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias, y nos vemos a una pausa comercial y regresamos. Gracias.